Tres para saber qué tanto asco podrías aguantar. Utiliza el audio o hazle dúo. ¡Comencemos! Baja un dedo si podrías beberte un vasito de tu propia baba. Baja un dedo si nadarías en una piscina llena de puro lodo. Baja un dedo si serías capaz de comer espaguetis con un muerto enfrente de ti. Baja un dedo si aguantarías que tu arroba número uno te orine tu mano. Si vas a... Nunca, nunca versión random. Baja un dedo por cada cosa que te haya pasado o hayas hecho. ¡Comencemos! Yo nunca, nunca me he caído en público. Yo nunca, nunca he roto la pantalla de mi celular. Yo nunca, nunca me enamoré a primera vista. Yo nunca, nunca he dicho un te amo sin sentirlo. Yo nunca, nunca le he dado una cachetada a alguien. Yo nunca, nunca he llorado viendo una película. Yo nunca, nunca canto mientras tomo un baño. Yo nunca, nunca me he reído tanto hasta llorar. Yo nunca, nunca me enfermé para unas vacaciones. Yo nunca, nunca he viajado a otro país. Yo nunca, nunca he querido ser youtuber. Yo nunca, nunca besaría a mi arroba número dos por una apuesta. Estas son las preguntas de sí y no, versión cosas que estarías dispuesto a hacer por amor, parte dos. Utiliza el audio o hazle dúo. Comencemos. ¿Serías capaz de tatuarte las iniciales de tu pareja? ¿Serías capaz de adoptar cinco perritos con tu pareja? Si tu pareja te dice que quiere tener una relación abierta, ¿aceptarías? Si tu pareja se enferma, ¿estarías pendiente de ella 24-7? ¿Le dejarías que tu pareja se vaya a una fiesta sin ti? ¿Le dedicarías una tarde a tu pareja para arreglarle las uñas, cabello, todo? ¿Le cocinarías a tu pareja? ¿Le dirías siempre los buenos días y las buenas noches? ¿Abrazarías a tu pareja toda la noche solo porque tu pareja te lo pide? ¿Le cantarías a tu pareja aunque no sepas cantar? ¿Acompañarías a tu pareja en cada locura que quieras ser? ¿Aceptarías que tu arroba número uno sea tu pareja? TES para saber qué tan travieso ha sido parte dos. Utiliza el audio o hazle dúo. ¡Comencemos! Baja un dedo si te has agarrado a golpes con tus hermanos. Baja un dedo si tus papás te hicieron enojar pero los insultaste, pero en tu mente. Baja un dedo si alguna vez llamaron a tus papás de la escuela por alguna mala conducta de ti. Baja un dedo si le has hecho alguna travesura a uno de tus amigos. Baja un dedo si alguna vez le has intentado cortar el cabello a alguien. Baja un dedo si alguna vez rompiste algo en tu casa y dijiste que tú no fuiste y te hiciste el sorprendido. Baja un dedo si has hablado con dos personas al mismo tiempo en sentido amoroso. Baja un dedo si te has creado alguna cuenta falsa en alguna red social solo para stalkear a alguien. Baja un dedo si alguna vez intentaste hackear la cuenta de alguien. Baja un dedo si alguna vez le diste una cacheta a alguien. Baja un dedo si serías capaz de robarle un beso a tu arroba número uno. Baja un dedo si te molesta que alguien te escupa cuando te hable. Baja un dedo si te molesta el calor. Baja un dedo si te molesta que alguien trate mal a un perrito. Baja un dedo si te molestan las personas creídas. Baja un dedo si te molestan las personas que se creen cantantes pero no lo son. Baja un dedo si te molesta que alguien se meta con tu artista favorito. Baja un dedo si te molesta que te jalen el cabello. Baja un dedo si te molesta cuando le cuentas tus problemas a alguien y esa persona los hace menos. Baja un dedo si te molesta que te llamen por teléfono. Baja un dedo si te molesta que te dejen en visto en WhatsApp. Baja un dedo si te molesta que te manden a hacer algo cuando ya pensabas hacer ese algo sin que te dijeran. Baja un dedo si te molestarías con tu arroba número 3 porque está hablando cosas malas de ti. Baja un dedo edición gente rara. Si bajas 5 o más dedos eres raro. Baja un dedo si imaginas situaciones poco probables en tu cabeza. Baja un dedo si eres acuario, pisis, tauro o géminis. Un dedo si te obsesionas con personajes ficticios de la tele. Baja un dedo si hablas contigo mismo. Baja un dedo si pones tu música en aleatorio pero le adelantas hasta la canción que te gusta. Baja un dedo si planeas discusiones futuras en tu cabeza. Un dedo si caminas por toda la casa mientras hablas por teléfono. Baja un dedo si levantas un brazo sin motivo dormido o despierto. Un dedo si tienes un sentido del humor inusual. Y baja un dedo si de repente hablas con acento de otra parte. ¡Tag del puterío! Baja un dedo si... Has besado a más de 10 chicos. Has estado con el novio de alguna amiga. Has hecho un trío. Si tienes algún fetiche. Si has mantenido sexo con más de 5 chicos. Si has tenido sexo con alguien del mismo género. Si has vuelto a intentarlo con tu ex. Si has tenido cibersexo. Si has estado el mismo día con más de uno. Si has utilizado algún chico. ¿Cuántos dedos te quedan? Test de situaciones violentas. Levanta los 10 dedos. Y baja un dedo si te pasó algo de lo que voy a nombrar. Si alguna vez te robaron. Si te golpearon o tuviste una pelea de puños. Si discutiste con algún desconocido en la calle. Si tuviste una pareja tóxica. Si te hackearon en internet o te duplicaron la identidad. Si viste alguna situación violenta. Si viste algún robo o algún hurto. Si sufriste de bullying en la escuela. Si saliste con tus amigos de fiesta y se metieron en una pelea. Y si estuviste detenido o preso. La violencia se encuentra en todos lados y hay que tratar de evitarla. A menos que no haya otra opción. Es importante estar atentos para no ser víctimas de la violencia. Saludos y... Queda. Este es el tag de la mamá que te supo criar. En otras palabras no anda aguantando pendejadas de nadie. Pone un dedo abajo si tu mamá te ha dicho. En la casa hay comida. Pone un dedo abajo si tu mamá te ha dicho. Mientras viva bajo este techo se hace lo que yo diga. Pone un dedo abajo si tu mamá te ha dicho. Vos no salís hasta que arregles tu cuarto. Pone un dedo abajo si tu mamá te ha dicho. Y es que acaso vos te mandas solo. Pone un dedo abajo si tu mamá te ha dicho. Espérate que lleguemos a la casa. Pone un dedo abajo si tu mamá te ha dicho. Cuando tengas hijos me vas a entender. Esa sí es tan verdadera. Bueno. Pone un dedo abajo si tu mamá te ha dicho. Esta es casa. No hotel. Pone un dedo abajo si tu mamá te ha dicho. Voy a contar hasta tres. Pone un dedo abajo si tu mamá te ha dicho. Algún día me lo vas a agradecer. Y para finalizar pone un dedo abajo si tu mamá alguna vez te ha dicho. Y es que amigo tuyo no tiene casa. Muchas felicidades si bajaste todas las pesudas. ¿Te han rechazado en el amor? ¿Te has enamorado de un maestro? ¿Has besado a una persona de tu mismo sexo? ¿Tienes un gusto culposo? ¿Has llorado hasta quedarte dormido? ¿Te han sido infiel? ¿Le has mentido a alguien? ¿Volverías con tu ex? ¿Te has peleado? ¿Has hecho pipí en la calle? ¿Bajá un dedo si alguna vez te pasó esto? Edición F en el amor. Bajá un dedo si la única persona por la cual estás interesada te boludea constantemente. Bajá un dedo si alguna vez te ignoraron. Bajá un dedo si alguna vez hablaste muchísimo con alguien por mensajes y después en persona ni se saludaban. Bajá un dedo si alguna vez te enamoraste o te gustó alguien que no te daba ni la hora. Bajá un dedo si alguna vez te rechazaron. Bajá un dedo si alguna vez te ilusionaste muchísimo con una persona y después terminó pinchando todo. Bajá un dedo si alguna vez te cancelaron o te dejaron plantada en una salida. Bajá un dedo si vos contestás todos sus mensajes al toque y esa persona tarda dos horas en contestarte. Bajá un dedo si alguna vez esa persona te hizo llorar. Bajá el dedo si en estos momentos seguís soltera. ¿Cuántos dedos te quedaron? Yo nunca nunca versión chillones. Yo nunca nunca he llorado por extrañar a un amigo o amiga. Yo nunca nunca he llorado por un familiar. Yo nunca nunca he llorado por nada más ver a mi mascota. Yo nunca nunca he llorado por un golpe aunque no me haya dolido. Yo nunca nunca he llorado por un niño o una niña que nunca me peló. Yo nunca nunca he llorado a las 3 de la mañana sin ninguna razón. Yo nunca nunca me he levantado de la cama llorando. Yo nunca nunca he llorado por miedo a algo o a alguien. Yo nunca nunca he llorado por alegría. Yo nunca nunca he llorado por una película o una serie. Yo nunca nunca me he hinchado de tanto llorar. Yo nunca nunca he dicho que ya no puedo llorar porque se me acabaron las lágrimas. Yo nunca nunca me he acabado una caja de papel de tanto sonarme por llorar. Yo nunca nunca he llorado por un recuerdo. Yo nunca nunca he llorado porque tengo hambre Yo nunca nunca he llorado porque me siento feo o fea Yo nunca nunca he llorado por inseguridades Yo nunca nunca he llorado en la regadera Yo nunca nunca he llorado por un atardecer Yo nunca nunca me he desahogado con alguien tanto que los dos terminamos llorando Nunca nunca edición adolescentes Nunca nunca le he hecho un chupetón a alguien Nunca nunca me he tenido que ocultar un chupetón Nunca nunca he ido de fiesta Nunca nunca le he bajado el crush a alguien Nunca nunca me he metido a la alberca o al mar desnudo Nunca nunca he mandado o me han mandado nudes Nunca nunca he tenido amigos con beneficios Nunca nunca me he ligado a un maestro o maestra Nunca nunca he mandado mensajes atrevidos Nunca nunca he usado a alguien para olvidar a alguien más Nunca nunca he salido con alguien para darle celos a alguien más Nunca nunca he sido infiel Nunca nunca he tenido que darle un teléfono falso a un chavo o a una chava Nunca nunca he quedado inconsciente por culpa del alcohol Nunca nunca he consumido drogas Nunca nunca he tomado alcohol Nunca 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 he ido de after al nivel en quedarme despierto por varios días para seguir la fiesta Nunca nunca yo a mi novia a mi novia a honoredora a mi vapor Nunca nunca he dejado con dulce a mi novia a mi broker Gracias.